En San Francisco de Macorís, en el día de ayer, se le impuso tres meses de prisión preventiva a la persona que está acusada al esposo de la joven que mataron con más de 200 puñaladas, casi 300 puñaladas, en San Francisco de Macorís, y le dictaron tres meses como medida de corrección la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de la provincia de Duarte impuso tres meses como prisión preventiva contra el hombre acusado de ultimar a su pareja sentimental de múltiples estocadas. Se trata de Eusebio Rosario Hernández, quien deberá cumplir prisión preventiva, señalada como presunto responsable de propinar 291 estocadas a quien fuera su pareja, Carmen Paulino, de 26 años de edad. Vamos a ver este reportaje. ¿Se iba a empezar la huida con un niño, con una furt de ropa? No, 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 negativo. Yo tan pronto llego aquí a San Francisco, yo voy donde mis hijos, o sea, ponerlo a ellos claro de que no fui yo, y entonces yo había procedido a entregarme. Eso fue lo que pasó. O sea, cuando llegué aquí a Macorís, llegué a mis hijos para poner el caso claro a mis hijos para luego entonces irme a entregar nuevamente. Hoy la Fiscalía ha presentado medidas de coerción en contra del imputado Eusebio. Este imputado ha sido sometido a medidas de coerción en razón de que se imputa haber ultimado a su expareja de 290 y pico puñaladas. El Ministerio Público inicia la investigación, hoy se le ha impuesto prisión preventiva por espacios de tres meses a ser cumplido en el centro correccional de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Sí, en el día de ayer los familiares nos apoderaron a la oficina de abogados Inói Mercedes, en la persona del licenciado Julián Paulino. Se nos acercaron, la medida la fijaron para ayer. Fue aplazada, solicito nuestra, a los fines de que nosotros podamos constituirnos en actor civil y creyente. En el día de hoy se conoció, se escucharon a las partes, el imputado tomó la palabra, hizo uso de su tuartada, de que él estaba en la romana, supuestamente. Pero lo que le llama la atención a la parte creyente es que el ciudadano imputado es la primera persona que se da cuenta de que la joven Carmen Paulino está desaparecida. O sea, eso, coartada de cualquier homicida. También hizo uso de la palabra la víctima, su hermana, la señora María Altagracia Paulino, y le fue impuesta a la prisión preventiva a ser cumplida en CCR Vistelvalle. ¿Están conformes de la...? Estamos sumamente conformes. Entendemos que ese horrible hecho, que acarrea una pena de 30 años, esa es la única medida que puede cumplir con su objetivo. Vamos a trabajar de la mano del Ministerio Público para continuar la investigación y que llegara hasta el fondo de la zona. Realmente nosotros estábamos listos para conocer esta medida ayer, como defensa técnica de Eusebio, pero la parte creyente pidió que se aplazara para hoy. Y hoy pasó lo que iba a pasar ayer. Prisión preventiva, tres meses para investigar, mandándolo al CCR por su seguridad personal. En el caso de la especie, ustedes saben de la muerte horrorosa de esa joven, más de 200 apuñaladas, entiendo que una muerte ocurrida entre la madrugada comprendida entre el miércoles a la medianoche, amanecer el jueves, en su propia casa, en la habitación, el móvil, hay que descartar lo que fue para robarle porque apareció en la escena el celular propio de ella. Entonces están vinculando a este joven, supuestamente por unas abrasiones que son superficiales, que no son realmente aruñazos de una pelea o un esfuerzo que una mujer haga para zafársele o quererse defender de una agresión de esa naturaleza. Bajo esas condiciones, él tiene una coartada y es que él estaba en la Romana desde el martes y el juez ha decidido de que todas esas intervenciones telefónicas se saque el rastreo de toda la llamada para determinar la verdad de los hechos. Ahora bien, hay una situación que queda por investigar y que el Ministerio Público tiene también que profundizar alrededor de esa casa, tanto por la parte trasera como por la parte delantera, existen instituciones que tienen cámaras de vigilancia, video, que van a arrojar luz de quiénes andaban por ahí, quiénes estaban por ahí, quién fue la persona que pudo haber cometido esos hechos. Eusebio es sujeto de investigación porque era su pareja, aunque él niega esos hechos y explica el porqué, de qué forma él no puede ser la persona que lo hizo porque él estaba en la Romana y tenía comunicación constante, tanto con ella como con su hermana. Bajo esa situación, lo que se espera es que se profundice la investigación y entonces que arroje como resultado que el verdadero culpable sea Eusebio, sea otra persona ligada a ella o sea un desconocido, que Dios pague de forma ejemplar la muerte de esta joven. Las autoridades profundicen las investigaciones, yo creo que no es tan difícil confirmar la versión del imputado, él dice que estaba en la Romana cuando ocurrió el hecho, simplemente hacer una investigación, unas pesquisas con los teléfonos, confirmar realmente con quién él estaba en la Romana ese día, es fácil de determinar, quizás es una investigación profunda. Hay que ver de cuando él escribió a ella los textos de dónde fue, en dónde le estaba, su ubicación. Pero también hay cámaras de seguridad cerca, también ahí pueden investigar, pero lamentablemente asesinaron a esta joven y de la forma que la hicieron, casi 300 puñaladas, también tenía golpes, laceraciones en su cuerpo y creo que en la cabeza que fue un asesinato brutal la de este joven y luego entonces la tiraron hacia la cisterna. Se entrevistó también, vi entrevistas de vecinos que no escucharon nada, no sintieron nada, no escucharon gritos, no escucharon problemas, los vecinos dijeron, lo entrevistaron, medios de comunicaciones, vecinos cercanos y no escucharon nada. Pero, mientras tanto, ya la persona que está, una de las personas, porque también su expareja con la cual ella procreó, tiene, creo que una hija también, también está detenido como sospechoso de este caso. Pero el esposo, e incluso el abogado lo dice, de que tiene rasguños, pero que el abogado dice que no son rasguños de personas que estaban forcejeando con otra persona, pero entonces, ¿de qué son esos rasguños? Pero ya se determinará si la persona estuvo en San Francisco de Magorí o no cuando sucedió el hecho. ¡No! 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 ¡Gracias!